En el carnaval En el carnaval En el carnaval Manitos arriba, manitos arriba, los pies Manitos arriba, manitos arriba Toda la fiesta desde la rioca Selección batería Quisiera encontrarte en el carnaval En la noche en el mismo lugar Parada de frente a la vida tratando de abrir Y la promesa que un día te trato hasta aquí Dejándolo todo y llegaste a estar junto a mí En el carnaval Te espero en el mismo lugar Lo que dijiste aquella vez Estarás allí De alpaca y talco junto a mí Amanecido nuestro amor En el carnaval Te espero en el mismo lugar Donde dijiste aquella vez Estarás allí De alpaca y talco nuestro amor En el carnaval En el carnaval En el carnaval Te espero en el mismo lugar En el carnaval Te espero en el mismo lugar Donde dijiste aquella vez Estarás allí De alpaca y talco junto a mí Amanecido nuestro amor En el carnaval 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 No es casual encontrarte de nuevo y decir que no puedo vivir un día más. Que también, díte de olvidarte, pero es casi imposible, porque todo es trasmorazón. Y si te quedes una noche más y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo, solo contigo. Y si te quedes una noche más y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo, solo contigo. Llega nuevamente con Kim. ¡Tremeto! Y la plaza pide harina, papá. ¡A ver la bandera! ¡Cuántos amigos esta noche, Sergio! ¡Bienito volvemos aquí! ¿Quién te sienta? A ver. Puede ser, si estoy loco no entiendo, pero en todo este infierno nos quemamos los dos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se pregunta mi mente, yo soy un inconsciente que perdió su lugar. Quiero ser hoy de nuevo el sentir que hay en tu corazón. Y si te quedes una noche más y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo, solo contigo. Y si te quedas una noche contigo, solo contigo. Y si te quedas una noche más y si vivimos todo lo que nos faltó, esta noche contigo, solo contigo. Y si te quedas una noche más y si vivimos todo lo que nos faltó, esta noche contigo, solo contigo. Mi amor Alorriano de sangre, de sangre, de sangre Ya soy contigo mi amor No me dejes por favor Me dijiste que era el tiempo, ¿quién iba a decir? Si podíamos volver a encontrarnos Prometimos estar juntos, amor hasta el fin Y no sé por qué nos fuimos separando Y te fuiste Vuelve conmigo mi amor No me dejes por favor Porque me muero de penas Si no vuelves Aunque tú pases con él Saber yo te esperaré Porque lo que sea un día ya nunca se olvida Vuelve conmigo mi amor No me dejes por favor Porque me muero de penas Si no vuelves Aunque tú pases con él Saber yo te esperaré Porque lo que sea un día ya nunca se olvida No me dejes por favor Al ritmo de sangre, de sangre, de sangre Al ritmo de sangre, de sangre Al ritmo de sangre, de sangre 25 años duro Y decirte me quiero Y soy un pájaro al muerto Soy el río que moja los sueños Cuando mis manos acarician tu cuerpo Hoy te quiero Soy la luna que está en el cerro Y la arena que inunda el desierto Y te miro a los ojos y te digo Mi amor, que te quiero Soy un pájaro al muerto Soy el río que moja y te digo Mi amor, que te quiero Soy un pájaro al muerto Soy el río que moja los sueños Cuando mis manos acarician tu cuerpo Hoy te quiero Soy la luna que está en el cerro Y la arena que inunda el desierto Y te miro a los ojos y te digo Mi amor, que te quiero Y te miro a los ojos y te digo Y te digo Y te miro a los ojos y te digo Y te digo Y te digo Se mete de tu cintura No tiene chura Este loco carnaval Y cuida el agua del pozo Es muy celoso pa' festejar Se mete de tu cintura No tiene chura este carnaval Y la huara chaya todo el mundo Y la huara chaya todo el mundo Y la huara chaya todo el mundo Y hacemos caso a la chaya No tiene fiesta Y todos a saltar Y todos a bailar Que ya llegó febrero La rioca va a chayar Y todos a saltar Y todos a bailar Con harina y alba Y la huara chayando de felicidad Y todos a saltar Y todos a bailar Que un finito es ayer o en la chinita Se prepara un topamiento Por el barrio hospital Porque ya está disfrazado Para todos a alegrar Tomando una cerveza Siempre, siempre La musa siempre está Con los chacos de mi barrio Su alegría contra mi alma Y todos a saltar Y todos a bailar Que ya llegó febrero La rioca va a chayar Y todos a saltar Y todos a bailar Con harina y alba Con felicidad Y todos a saltar Y todos a bailar Que un finito es ayer Una chinita Te dará Cuántos han ido Que caritos Feliz Sergio Y lo dice Y todos a saltar Y todos a bailar Que ya llegó febrero La rioca va a chayar Y todos a saltar Y todos a bailar Que un finito es ayer o en la chinita Te dará Feliz Vente ese finito es ayer o en la chay Que linda que es la rioca Pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca Chinitas pa' enamorar Viva la rioca ¡Venga jo Ayee! Viva la rioca ¡Venga jo shee! A andar chumadito hasta que aparezca el sol Si cuando amanezca voy a encontrar a mi amor Qué linda que se agioca pa'l tiempo de carnaval Marita y al barra, chinita pa' ya volar Sí, señor. Vaya palacio, paloquero allá, eh. Sí, señor. Gente maravillosa. A ver. Qué linda que se agioca, si viene lo entenderás Su gente, su vida y compra para cantar Cuando estás cantando por valles de la ciudad A modo de alojar un vino pa' entonar Sí, señor, eh. A la gente de la rioca presente Los polvorines, cojines, córdoba Cada nochecita el gran festival Un pueblo gritando, la rioca vuelve a soñar Qué linda que se agioca, no hay tiempo de carnaval Alina y al barra, chinita pa' enamorar Folclore, folclore, cosquín La rosa querida, mira La rosa querida, mira Para qué te casaste Si no bien lo sabías Que yo era guitarrero de amanecida De amanecida Que yo era guitarrero de amanecida Cuando vuelvo al gancho Con la dicha logro Se te estira la trompa Tiras el logro Tiras el logro Se te estira la trompa Tiras el logro Tiras el logro Pero no sé lo que Mierda querida, mierda querida Que un amor como el mío No se lo encuentra en cualquier día Que un amor como el mío No se lo encuentra en cualquier día Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo. Y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo. Como dos luceros brillan con la luna. Se esconden roditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo, se mira el cielo, se mira el cielo. Y se mora el sueño de ser tu sueño. Pronto iré a buscarte, grites, grites de vivienda. ¡Gracias! 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 Quiero volver a tircar otra vez A vivir el carnaval abrazado a tu piel Mi tirca de reñar Mi tirca de reñar Mi tirca de reñar Manitos arriba, manitos arriba, cosquín ¿Querías fiesta? Nadie se sienta, papá Estamos al final del universo Matándonos de un beso en el rincón Pensar que hemos vivido tanto tiempo Y hoy solamente quiero estar con vos Y ahora estás aquí conmigo Mirando el amanecer Y estás aquí Te digo que te amo más que ayer Que te siento más que ayer Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Tení… ¡No olvidaré un carnaval, Él no lo sabía, agitando pañuelos. Cavien trials, Cadencia al bailar, airoso perfil, agitando pañuelos de mí. Cadencia al bailar, airoso perfil, me fui diciendo adiós y en ese adiós quedó en realidad a un querer. Agitando pañuelos me fui querido a llorar la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás y yo te quemaré, mi llancha se alegrará. Agitando pañuelos me iré, en mi vivirán aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando estas ambas de mi granidad. Agitando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré. No te vayas aún, quédate un poco más. Necesito mirar tus ojos y soñar. No me puedes dejar con la pena de abril. No te vayas aún, yo no quiero morir. Quisiera detener el tiempo de los dos, sé que pueden haber muchas más primaveras. Aún no terminé la pequeña canción que una vez te escribí para que tú me quieras. Regálame otra vez este sueño de amor, no puedo imaginar mi vida si no soy. Y ver que ya no estás para amarte otra vez, no te vayas aún, no me dejes vivir. Y ver que ya no estás para amarte otra vez, no te vayas aún, no me dejes vivir. Volveré, volveré. Me espera la noche vestida de azul y hasta el arroyito que baja del sello, traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré. ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive. De nuevo en sus brazos, la voz volver a ser niño, vivir como solo se vive. Cuando te agredo a mi pecho y me iluminas el alma Pueden saber de tu tiempo, de tus raíces, tus entrañas Cuando te agredo a mi pecho y me iluminas el alma A devolver la vida en los primeros acordes Y cerrar en las heridas el hacha que el de los hombres A devolver a la vida en los primeros acordes Seis lágrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra O cura tu luna llena se ha de acceder con mi bomba Seis lágrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sentar en tu caja semilla de chacarera Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Que linda es la chacarera bailada en patio de tierra Debajo de una entramada con techo de callabueca Que linda es la chacarera bailada en patio de tierra Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Que linda es la chacarera bailada en tu sombra Tarimas improvisadas en chacarera de cuatro ruedas Y músicos que bailan a instalar toda la concurrencia Tarimas improvisadas en chacarera de cuatro ruedas Y adornos de papelito luciendo varios colores Flameando en los barroventos parece el robo de flores Y adornos de papelito luciendo varios colores Chacarera, chacarera de sorpedito en lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero Quiero bailar en la samba con el pañuelo de la tarde Y adornos de tu puñada la noche entera buscándote Y adornos de tu puñada la noche entera buscándote Que vienen tus enaguas que cuando bailo cundito a ti Siento como si andara una cosa llara dentro de ti Y adornos de tu puñada la noche entera buscándote Suena la bella noche una guitarra y un barco de ol Mi cara todo palpita en la salpita mi corazón La beats de tu puñada la noche entera EP Ahora es un barco de mechanics.